El laboratorio del colegio realizando una serie de disparos. No conocemos los motivos ahora. Me están informando en directo que, claro, que había el 15 de abril, no sabemos el muerte ni heridos. En Facebook se encontró su perfil con las siguientes iniciales. NHRA En este momento está todo cercado a mi colección. Tampoco sabemos cuánto hablo de hoy. Hay heridos, hay un muerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.